bienvenidos a arreglando con Alejandra y con ustedes la gringa más mexicana la que busca el sí cuando otros dijeron que no la abogada de los milagros y experta en leyes de inmigración abogada Alejandra amigos soy la abogada Alejandra y esto es arreglando con abogada Alejandra y hoy quiero hablar acerca de arreglar con entradas sin permiso o entradas ilegales a los Estados Unidos y si es posible pues mire lo que pasa es que pues muchos saben de que si uno ha entrado a los Estados Unidos con una visa o algo así puede hacer que el proceso sea más fácil de arreglar los papeles pero obviamente muchos han entrado a los Estados Unidos sin permiso esto es caminando en el desierto pasando en un trailer pues cualquier otra forma en cual uno entra a los Estados Unidos sin inspección entonces esta es la palabra que usamos la palabra o la frase legal es entrar sin inspección entonces si uno ha entrado a los Estados Unidos sin inspección hay maneras de arreglar pues la respuesta es sí sí hay muchas muchas maneras de arreglar los papeles a pesar de haber entrado a los Estados Unidos sin inspección sin permiso y yo quiero hablar con ustedes un poco de eso pero antes de que yo empiezo a explicarlo quiero decirles acerca de cómo es de tener una entrada legal a los Estados Unidos ahí aún si usted no piensa que fue legal entonces bueno legal es una palabra que puedo decir que es difícil pero una entrada con inspección que muchos no saben y esto es así cuando uno está entrando a los Estados Unidos y pasa por un punto de inspección eso quiere decir que pasa por un oficial de inmigración eso pasa en muchos casos especialmente por ejemplo uno contrata un coyote de pasarlo un lado a la la frontera a la otra y lo que pasa es que un el coyote dice que tú vas a ser pasajero en el carro y tú vas a pasar con alguien manejando entonces cuando uno es pasajero en un carro y se presenta por inspección eso quiere decir que pasa por un agente de inmigración en muchos casos eso es una entrada con inspección y con esa entrada ayuda que uno arregle sus papeles entonces lo voy a repetir otra vez porque yo sé que es muy confuso entonces otra vez lo que pasa es cuando uno está entrando a los Estados Unidos y puede estar usando documentos falsos que por ejemplo pues mis clientes dicen siempre dicen abogado no son no son documentos falsos son documentos de mi primo pues lo que quiero decir cuando yo digo documentos falsos es lo que es cuando no pertenece a uno no entonces cuando uno está pasando con los papeles de uno de más prácticamente lo que pasa es digamos que yo quiero entrar a los eeuu yo no tengo una visa yo tengo la residencia de mi prima y yo me voy a pasar por ella yo presento eso a inmigración me dejan entrar aunque inmigración va a decir que yo cometí fraude porque no me presenté como persona que no soy igual yo hubiera sido inspectada por el propósito de inmigración y es tiene como un concepto como si hubiera entrado los estados líos legalmente entonces es muy importante cuando uno está hablando con su abogada de inmigración de que cuando ellos dicen como entró los eeuu de que si usted se presentó con un oficial de inmigración aunque no no estaba usando papeles de uno de que eso es algo muy 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 importante para los abogados saber entonces si en mí por ejemplo en mi bufete si usted hace una consulta con nosotros siempre vamos a preguntarle cómo pasó pasó en un carro caminando en el desierto presentó habló con un oficial de inmigración presentó un documento porque eso puede ser toda diferencia de cómo uno arregla sus papeles porque uno piensa que mis clientes dicen no abogada yo entré ilegalmente pero habían entrado con esos documentos entonces yo digo pues técnicamente entró con inspección y eso es como si hubiera entrado legalmente yo sé que suena raro mire no estoy dando consejos legales estoy informándoles un poco acerca de esto porque porque cuando llama a nuestra oficina o llama a un abogado quiere explicarles exactamente todo lo que yo estoy diciendo de que o pues mire resulta que yo digo que yo entré sin permiso porque no tenía papeles míos pero usted papeles de alguien más o yo estaba en un carro en coyote estaba manejando y presentaron los papeles para mí eso es muy importante porque haber entrado así puede ayudar en buscar una solución una manera de arreglar ¿Sabías que incluso si eres indocumentado tienes derecho a una compensación por haber sido lesionado en un accidente de auto? Sí, como lo escuchaste incluso sin papeles tienes derecho a cobrar si te lesionaron en un accidente de auto como lo sé me lo contó la abogada Alejandra Lozano te invito a compartir tu caso llamando al 855-475-9558 el 855-475-9558 ella y su equipo lucharán por el dinero que mereces llama ya al 855-475-9558 y revisarán tu caso gratis no dejes pasar esta oportunidad llama al 855-475-9558 ahora publicidad de abogada aplican recesiones entonces no solo es eso pues hay otras cosas que hay que saber de esto pues porque no es como así de fácil como no hay nada fácil que uno puede decir así entré y ya es difícil de comprobar y también a veces uno necesita un perdón por fraude porque mira si uno va a decir que es fraude pero otra cosa muy importante para saber si uno está escondido en el carro y pasan por por uno un agente de migración eso quiere decir si está en la silla está en la cajuela está abajo del asiento pues que ellos no pueden verlo y ellos no saben que usted está eso no cuenta de haber entrado con inspección es igual de haber entrado sin inspección ok muy bien yo sé que es una un tema súper complicado pero súper importante y yo quiero que por favor comparten este podcast y este vídeo con sus amigos porque yo quiero que todos sepan acerca de esas maneras de haber poder mostrar que uno había entrado con permiso aun si uno estaba pensando que no bueno cambiando tema a cómo arreglar si uno ha entrado sin permiso sin permiso porque la mayoría de mis clientes han entrado sin permiso y quieren saber si pueden arreglar están casados con residente legal o ciudadana americana o tienen su hijo de 21 años que es ciudadano americano entonces pues mire la respuesta es que en muchos casos si hay maneras de arreglar bueno una de las maneras principales que yo uso para arreglar a mis clientes es algo que se llama VAWA o es la I-360 lo que también como se nombra entonces eso es basado en lo que yo llamo problemas matrimoniales o problemas familiares entonces por ejemplo si usted está casado con una mujer americana o ciudadana americana o residente legal que ella digamos que es muy celosa que no quiere que usted salga con sus amigos que revise su teléfono que no le deja hablar con su familia o quizás si ella no habla español y usted quiere hablar con su familia ella no quiere que hable porque no entiende o a veces que quiere que hable solamente en voz alta para que ella escuche de lo que uno está hablando esos unos ejemplos de casos que yo he ganado basado en unos celos en severos así otra manera que hemos arreglado los papeles basado en problemas que uno ha tenido con sus hijos y yo sé que lo que pasa es que todos los papás amamos a nuestros hijos y no queremos hablar mal de ellos pero lo que pasa es que yo soy mamá yo entiendo como es a veces con niños pasan por sus momentos que son difíciles y cuando ponemos una relación de mamá y hijo papá hijo que ya tiene sus tensiones a veces y ponemos encima de eso diferentes diferencias culturales que por ejemplo uno que viene de méxico una pareja es de méxico sus hijos son nacidos en los estados unidos entonces hacen cosas más de la cultura de los estados unidos y los papás no están de acuerdo por ejemplo de no pasar la noche en la casa de sus amigos o no tener novia o novio cosas así que en los estados unidos quizás todos los amigos de su de sus hijos están haciendo y los hijos se enojan se ponen a a pelear con usted porque dicen pues todos mis amigos lo pueden hacer yo lo quiero hacer y tú no lo quieres hacer pues esos son ejemplos de cosas que puede ser que se puede usar para armar un caso de VAWA entonces lo que yo quiero que sepan es que si haya entrado a los estados unidos sin permiso aun si lo haya hecho hay maneras de arreglar de todas formas si hay maneras entonces la visa la VAWA es una de las maneras y eso le puede llegar hasta la residencia en ciertos casos entonces hay otra manera de la visa U y la visa T que podemos hablar y yo he hablado también en otros podcast entonces espero que puede escuchar todos los podcast favor de compartirlos dale un like una estrella un comentario significa mucho para que podamos seguir pasando esta información a la comunidad entonces hasta la próxima la lucha sigue señoras y señores ladies and gentlemen hasta la próxima para una evaluación gratis de su caso llama al ocho cinco cinco cuatro siete cinco nueve cinco cinco ocho como lo escuchaste totalmente gratis este programa es patrocinado por los servicios de la mejor opción para aplicar para tu visa de visitante en los estados unidos los servicios de la mejor opción